Buenas noches. Si hay algo que la mayoría de la gente considera inconcebible, es la asociación de un niño con la maldad. El filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau aseguraba que el ser humano era bueno por naturaleza y era el mundo lo que iba corrompiendo su alma. Como ya vimos en el video sobre Karl Panslund, una serie de eventos puede llevar a una persona a la total desesperación, obligándola a cometer actos que muchos de nosotros creeríamos abominables, pero que pueden llegar a significar la supervivencia diaria cuando se carece de otras opciones. El caso que voy a relatarte ahora comparte algunos aspectos en común. El 31 de octubre de 1896 nació en Argentina Cayetano Santos Godino, hijo de inmigrantes italianos provenientes de la región de Calabria. La vida en aquellos días era bastante precaria. Su familia prácticamente obtenía el sustento diario de forma milagrosa, pues además de Cayetano tenían otros siete hijos más que alimentar. El enojo entre todos era constante debido a la falta de recursos y la miseria los embargaba. Fastidiado por una vida repleta de penurias, Cayetano solía desviarse en el camino hacia la escuela y en lugar de tomar clases se dedicaba a vagar entre las calles de los barrios de Parque Patricios y Almagro, mirando en silencio a la gente de los alrededores y maldiciendo su suerte. Irritado al saber que su futuro sería un fracaso tras otro debido a la escasez de oportunidades, Cayetano se dedicó a atacar gatos y perros, lanzándoles piedras o golpeándolos con palos. El 28 de septiembre de 1904, durante su séptimo año con vida, Cayetano llevó a un niño de dos años hasta un terreno bandido. Allí se dedicó a molestarlo y después lo golpeó hasta hacerlo llorar. Como el pequeño no se callaba, Cayetano se desesperó y lo arrojó sobre un arbusto de coronas de Cristo. Un policía se acercó al lugar atraído por los alaridos del pequeño y se llevó a ambos a la comisaría. Mandó llamar a los padres de ambos y recomendó que no los dejaran andar solos. Lamentablemente, aquello no desalentaría a Cayetano de continuar con sus ejercicios de sadismo. Meses más tarde, secuestró a una bebé de apenas 18 meses y se dedicó a golpearle en la cabeza con una piedra en un lote baldío. Aunque debido al llanto de la pequeña, otro policía llegó al lugar y nuevamente los llevó a la comisaría. Poco tiempo después, concretó su primer asesinato. Esta vez secuestró a una niña de solo tres años. Intentó estrangularla, pero sus manos no eran lo suficientemente fuertes para lograrlo, así que terminó sepultándola viva y disfrazando con latas el lugar para evitar que alguien la encontrara. Nadie supo lo que había ocurrido con la pequeña hasta mucho tiempo después. Conforme fue creciendo, perfeccionó sus modos de ejercer la crueldad. Aprendió a utilizar una resortera que él mismo elaboró y se dedicó a lanzar piedras a los pájaros. En una ocasión, su padre, Fiore Godino, entró a la habitación de los hermanos y distinguió un olor desagradable que provenía de la cama de Cayetano. Olfateando, logró hallar el origen de aquel hedor. Era expelido por una caja ubicada bajo la cama. En el interior de las paredes de cartón, encontró varios cadáveres decapitados de pájaros silvestres. Harto del comportamiento de su hijo, Fiore Godino lo llevó a la comisaría y lo denunció por haber robado a los vecinos. De esa forma, fue encerrado durante dos meses, lo cual no hizo sino agravar su resentimiento en contra del mundo, el cual parecía ser una fiesta muy alegre a la cual él no había sido invitado. El 9 de septiembre de 1908, secuestró a un niño de dos años y lo llevó a una caballeriza, donde intentó ahogarlo en la pileta donde los potros solían beber agua. Sin embargo, nuevamente fue descubierto infraganti por el dueño de la caballeriza. Cayetano dijo que quien había llevado al bebé hasta aquel lugar, había sido una mujer muy extraña, de piel pálida, ataviada con un hermoso vestido negro. Fue llevado a la comisaría y dejado en libertad al día siguiente. La sociedad de principios del siglo XX en Argentina vivía a un ritmo ajetreado. El trabajo solía ser demasiado manual y la ausencia de planificación familiar generaba demasiados hijos por familia. Era bastante fácil para Cayetano aprovechar los descuidos de algunas familias para raptar a sus víctimas. Con un cigarrillo quemó los párpados de un niño de un año y medio, logrando escapar y evitando ser capturado. Al ver que solo se dedicaba a deambular por el barrio, robando dinero y atacando perros callejeros, sus padres decidieron entregarlo a las autoridades. Entonces, fue encarcelado por tres años, pero esta medida no hizo sino darle tiempo suficiente para rumiar su odio contra el mundo. Sus padres solicitaron que lo dejaran en libertad, creyendo que Cayetano había recibido un buen escarmiento. Consiguió un empleo, mas fue incapaz de adaptarse y lo abandonó. Durante el encierro, los guardias lo llamaron petiso o rejudo, pues era de baja estatura y el tamaño de sus orejas era bastante notable. La gente no advirtió que desde su liberación, cosas muy siniestras comenzaron a ocurrir. Una serie de incendios comenzaron a suceder. El primer lugar fue una fábrica en la cual pudo colarse durante la noche, luego de que lo despidieran por incompetente. Aunque todavía más horrendo, fue el acto que vino después. Volvió a raptar a una niña de cinco años y la bañó con alcohol, y después le prendió fuego, abandonándola entonces en un terreno baldío. La pequeña logró ser hallada por su familia, pero luego de varios días de agonía, feneció irremediablemente. Después de eso, entró a trabajar a una bodega y apuñaló a una yegua, provocándole heridas internas que la llevaron a la muerte. Después atrajo a un niño con dulces y lo estranguló en un terreno baldío. Finalmente la policía ató los cabos sueltos y dedujo que el responsable de aquel asesinato había sido Cayetano, el famoso petiso o rejudo, cuyos antecedentes de agresión a niños pequeños, era bastante largo. Sin remordimientos confesó ese y el resto de los crímenes que había perpetrado, siendo encarcelado para el resto de su vida. Cuando se le declaró mentalmente inestable, fue llevado al hospicio de las Mercedes, donde atacó a dos internos e intentó fugarse. Aquello fue demasiado y lo trasladaron a la cárcel nuevamente. En 1923 fue llevado al penal del fin del mundo, lugar en el que pasó sus últimos días. Las versiones al respecto de cómo fue su muerte son variadas. Algunos dicen que asesinó a un gato que todos los reclusos apreciaban y que en venganza ellos lo golpearon hasta arrebatarle la vida. Otra versión asegura que el odio y el miedo que los demás prisioneros sentían hacia él llegó a tal extremo que optaron por amotinarse en su contra, masacrándolo a golpes, despellejándolo y echando sus huesos en el interior de un barril que arrojaron al mar. Otra versión insiste que en realidad esos huesos fueron repartidos entre internos y guardias como un trofeo y que el fémur del petiso orejudo era utilizado como pisapapeles en la casa del alcaide. Lo único cierto es que cuando clausuraron aquella prisión, sus restos jamás fueron encontrados. ¿Qué piensas tú de este caso? ¿Realmente podríamos decir que el ser humano es bueno por naturaleza y que es el mundo que lo corrompe? ¿O en algunos casos, simplemente, la perversidad viene desde el nacimiento? Comparte este video con más personas. Suscríbete a Walter's Horror si deseas seguir al tanto de este y otros casos que tengo reservados para ti. Da me gusta en Facebook y siga Kareolux en Twitter. Agradezco mucho a Alejandra Amaya por sugerir el tema para este video. No olvides que el horror de Walter apenas comienza.